Hola amiguitos, yo soy Guardadito y hoy les damos la bienvenida a su sección Prensita Pregunta Con un invitado super especial, Rubén Quintanilla y él nos va a hablar acerca de una competición internacional que se llama Ironman Quédense con nosotros Seguimos con nuestro invitado especial Rubén Quintanilla Cuéntenos Rubén, cómo es la cosa, cómo es esto, o sea que vuelan con trajes de acero, o sea está Tony Stark metido ahí, cómo está la cosa Pues no es tan parecido a eso, el Ironman es una prueba de triatlón donde hacemos tres diferentes disciplinas Hay que nadar, hay que pedalear en una bicicleta y hay que correr Y se denomina Ironman porque es de mucha resistencia, hay que tener un cuerpo de hierro para poder completarla Porque hay que nadar cuatro kilómetros prácticamente en mar abierto, no es en piscina, es en mar abierto Hay que ir en la bicicleta, 180 kilómetros, que es más o menos como que vayamos desde San Salvador hasta la Unión en bicicleta Y para finalizar hay que correr 42 kilómetros Háganse de cuenta, hay casos que están en una pista de atletismo y habría que darle 105 vueltas a esa pista de atletismo Así que esas son las distancias que hay que completar en un Ironman, todo en un solo día No puedes dejar una prueba un día y otro otro día, no, todas las pruebas se hacen en un solo día, una detrás de la otra Yo le juro Rubén que me cansé de solo oírlo O sea que esta cosa hay que estar preparadísimo Y mire, cuéntenos usted, ¿cómo se prepara para esto? Pues hay que entrenar muy fuerte, hay que estar muy preparado Yo directamente para esta competencia me preparé durante siete meses En las mañanas, en las tardes, nadaba, pedaleaba, corría, hacía ejercicios de fuerza Descansaba también porque el descanso es muy importante Y comía bastante, bastante, porque quemaba mucha energía Así que tenía que consumir bastante, bastante energía Yo que soy un profesional de la educación física y el deporte Yo me preparé mi propio plan de entrenamiento Eso a veces es fácil, a veces es difícil Porque hay que automotivarse Pero sobre todo, guardadito, ¿quiénes te están ayudando? Es importante que te apoye la familia Que esté en ese tiempo que le dedicamos al entrenamiento Porque habían entrenos que duraban cinco horas O sea que, mire, usted piensa que esta autodisciplina, como usted le llama También se puede aplicar a nuestros amiguitos, por ejemplo Estamos a punto de iniciar un nuevo año escolar Y esto es muy parecido a ello Cuando yo me planteé, voy a completar un Ironman Sabía los retos que esto tenía Pues si decidimos que a final del año queremos salir con muy buenas notas Es algo muy parecido Debo de estudiar, debo de dedicarle tiempo Debo de hacer las cosas bien Y concentrarme en esos objetivos que quiero cumplir Muy bien Vaya Rubén, usted nos dice que para prepararse para esta prueba Usted tuvo que tener, digamos, una dieta específica Usted tuvo que, pues sí, concentrarse en su alimentación Sobre todo, frutas Verduras es sumamente importante hidratarse Tomar mucha agua Comer proteínas Las proteínas las podemos obtener del pescado De la carne De los frijoles Hay que comer frijoles Yo era una fruta que mucho, mucho consumía Es el guineo Y recomiendo que consuman esa fruta Es la fruta que principalmente yo comía Y por qué O sea, por qué es tan importante el guineo El guineo tiene unos elementos básicos que es potasio ¿Qué te ayuda el potasio? Cuando hacemos estos movimientos El músculo necesita de ese mineral Para que pueda hacer el movimiento Si yo le ayudo al cuerpo alimentándolo Y el guineo tiene bastante de ello Mi músculo lo va a agradecer Y va a poder rendir mucho que mejor Y mira Rubén ¿Esta prueba hace cuánto tiempo nació? Pues decirte que esta prueba nació hace más de 40 años En una isla allá por Estados Unidos Que tal vez alguno de ustedes la haya escuchado Que es la isla de Hawái Ahí se inventaron esta prueba De unir estas tres disciplinas en una sola Y ahora en la actualidad se hace en muchos países del mundo Estados Unidos, Canadá Y a la que yo fui a competir En específico que fue en México En la isla de Cozumel Para completar esta distancia Que les mencioné anteriormente Tienes un máximo de 17 horas En un día Si tardas más de eso Ya no cumples el objetivo En mi caso me tardé 13 horas y 35 minutos Y decirte que tuve la oportunidad De que en ese evento que yo competí Un noruego hizo récord del mundo Hizo la mejor marca de todos los tiempos Hizo 7 horas 21 Imagínense ese tiempazo Nuestros lectores y seguidores de la revista Prensita Seguramente están pensando Ajá, o sea que esto solo es para adultos Hay para las categorías de ustedes Para 8 años Para 10 años Para 12 años Obviamente no son las mismas distancias Que acabo de mencionar Pero varían Según la edad que tengan cada uno de ustedes Pueden empezar Solo nadando O solo yendo en bicicleta O solo corriendo Y cuando ya tengamos Más dominadas cada una de las disciplinas Adentrarse al Iron Kids ¡Qué chivísimo! Y bueno Yo creo que ustedes Niños y niñas Están curiosos Porque Guardadito Haga una prueba conmigo Cuentando Guardadito ¿Qué tal tu alimentación? Yo los guineos me gustan muchísimo Don Rubén Siento que Guardadito A partir de ahora Tal vez incorpore los guineos A su alimentación A ver ¿Quién de los dos? Logra ganar Así que ¿Listos y listas? ¡Vamos a la prueba! ¡Aaah! ¡Ja, ja, 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 ja!